Siete animales que atraen protección y buena suerte para el hogar. Los animales que se consideran símbolos de protección y buena suerte para el hogar varían según las culturas y tradiciones. Aquí te presento siete animales que atraen protección y buena suerte. Número 1. El gato. Los gatos han sido venerados y temidos a lo largo de la historia por diferentes culturas, debido a su naturaleza misteriosa y sus habilidades de caza. Se les asocia con la protección contra espíritus malignos y la promoción de la energía positiva en el hogar. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, se adoraba a la diosa Gato Bastet como protectora del hogar y símbolo de fertilidad. En la cultura japonesa, el manekineko, un gato con una pata levantada, se considera un amuleto que atrae la buena suerte y la prosperidad a los negocios y hogares. Número 2. El perro. Los perros son conocidos por su lealtad y su instinto protector, siendo considerados guardianes naturales del hogar. En muchas tradiciones, se les atribuye la capacidad de percibir y ahuyentar energías negativas o espíritus dañinos. Además de su papel como protectores físicos, se cree que los perros ofrecen una forma de amor y apoyo emocional que puede ayudar a mejorar la atmósfera general de un hogar. Número 3. La tortuga. Es un antiguo símbolo de sabiduría, longevidad y estabilidad. Su capacidad para llevar su hogar a cuestas y su longevidad natural la convierten en un emblema de protección y persistencia. En el Feng Shui, la tortuga se asocia con la protección energética, especialmente cuando se coloca en la parte trasera de la casa o cerca de cuerpos de agua. Número 4. El pez koi y pez dorado. Los peces koi son admirados por su belleza y su fortaleza, ya que nadan contra la corriente y simbolizan la perseverancia frente a las adversidades. Son comunes en estanques y jardines japoneses como símbolos de buena suerte y prosperidad. Los peces dorados, por otro lado, son vistos como atraedores de abundancia y riqueza, especialmente en la cultura china, donde se cree que mantener un número específico de peces dorados en un acuario puede aumentar la fortuna. Número 5. Los pájaros. El ave phoenix, un pájaro legendario conocido por renacer de sus cenizas, es un poderoso símbolo de resiliencia, transformación y renovación. La grulla, venerada en muchas culturas asiáticas, es un símbolo de gracia, longevidad, paz y buena fortuna. La presencia de estos pájaros, ya sea en arte o como figurillas, se considera que trae energías positivas y renovadoras al hogar. Número 6. El elefante. En muchas culturas, especialmente en la hindú, el elefante es venerado como un símbolo de sabiduría, poder y buena suerte. La deidad hindúganesa, representada con cabeza de elefante, es conocida como la removedora de obstáculos. Se cree que las estatuas de elefantes, particularmente aquellas con la trompa hacia arriba, atraen buena suerte, sabiduría y protección al hogar. Número 7. La rana. En el Feng Shui, la rana de tres patas, también conocida como rana de la fortuna o rana del dinero, es un amuleto utilizado para atraer y proteger la riqueza. Se dice que colocar una figura de esta rana cerca de la entrada de un hogar, preferiblemente apuntando hacia adentro y no directamente opuesta a la puerta, atrae la abundancia y protege las riquezas de la familia. Estas descripciones ofrecen una perspectiva más profunda sobre cómo cada uno de estos animales puede influir positivamente en el ambiente de un hogar, ya sea a través de su simbolismo en la cultura, o como mascotas reales que brindan amor y protección. Hasta la próxima.